Ahí están los equipos, Mónica está ahí calentando, haciendo su calentamiento previo. Ya lo hizo ya el cuadro de esta, su calentamiento también en la cancha grande, ya en la cancha 4, un rincón estuvo. Nosotros vamos a transmitir todo este partido de fútbol y ya volvemos, vamos a buscar la formación de los equipos. Bueno, ya está todo listo, está todo dispuesto, entonces para que comience la fecha, siendo este el último partido de la jornada, hoy día todos los vamos tempranos al hogar, no hay tercer turno, está la final de la Champions, después la final de la Copa, recordemos, América y juega la Universidad de Chile a las 5 de la tarde en el Estadio Seguramente Nacional. Ahí va, todo listo, todo dispuesto, entonces para que se inicie nuevamente a una nueva fecha del fútbol. Señores y señores, estamos por comenzar entonces otro gran partido de fútbol. Solamente esperamos que los arqueros se pongan en su posición correspondiente. ¿A quién empezó a vocalizar hoy día? A las 6 de la mañana estaba vocalizando. Imagínense, para preparar la voz, para mí a Boche que estaba muy apretada, debido a que ayer transmitía esta tarde, y tuve que vocalizar para soltar un poco las cuerdas bucales. Ya está todo listo, está todo dispuesto, entonces, atención, Chile y el mundo comenzó el partido más importante de la fecha. Sí, 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 señores, entre el estadio y el equipo rival de Mónica, Pedro, Castro, Asensio, el doctor, Asensio, tocando para el último hombre, allá veo a quién es la distancia, y ahí está el número 8, Díaz, la Chepa Díaz. La pelota ahora viene por el sector del medio, esto recién empezó, Gallagher. Gallagher, el italiano Gallagher, no sé, o puede ser español, por acá viene Asensio, viene con la de Cuero, el doctor Asensio. Ya pasó, sector del medio, por acá lo recibe, quiere ser el 20, Castro. La pelota ahora viene para Gallagher, allá al frente, mira qué marca. No, el apellido es mira, no es que esté mirando, es el verbo mirar. Atención con aquello, solitario, ya en la defensa, el gigante, la defensa, Germán González. Y Germán que se viene ahora, tocando la pelota por el medio. La base de este equipo, mira, el tatamira, atención que va al frente el número 10, Gonzalo. Buscando rayas de cal. Gonzalo se viene por el costeo de izquierdo. Se abrazan, le falta fumar en la pipa la pan nomás, y no pasó nada en esa estancia. Señoras y señores, qué buena entrevista me dio el doctor León Cohen. Van a subirme los bonos en forma increíble. La otra entrevista de Lorena Herrera y tuve 22.000 visitas. Ahora usted tiene que apretar la campanilla nomás, Jota Jotas, Relator de Fútbol. Ya tengo 300, tengo que llegar a 1.000 para que pueda monetizar en YouTube. Yo para eso necesito que usted le ponga la campanilla. Hay que jugársela con eso, muchachos. La pelota tiene tensión en el número 8 arriba. Ese es, no pasa nada con esa pelota. Cuando venía con la de cuero el jugador Pebbles. Neil Pebbles. Neil Pebbles. Así es, hacía secas. Neil Pebbles. La pelota trae por acá nuevamente. Quiere ser broví hasta arriba. ¿Dónde se viene el equipo de esta? La pelota la vida es por mitad para la cabeza, casilla central. Ahí vas a marcar arriba. Quiere ser 10. Atención, Gonzalo. Oiga, qué raro que... Cuidado, pelota, va a portería. ¿Estará en el extranjero el Duke? Donald Duke, que no lo veo, ¿eh? Qué extraño. El hermano, los hermanos Duke no aparecen hoy día. Y primera vez que no los veo en toda mi vida que yo he venido a la liga. Ellos siempre están acá. O uno lo menos. Muchas gracias. Bueno, saludo entonces para los hermanos Duke. Donald Duke. El hermano, no sé cómo se llama. Pero bueno, todo lo ubicamos. El hermano fue presidente de la liga un tiempo atrás. La pelota tiene por acá nuevamente el equipo de esta. Allá va el goleador. Cuidado, el 16 no lo tengo. Llego González. No sé si es gole o González, pero bueno. Atención con esta. Pepe. Saca la pelota nuevamente a Germán. Se viene Germán. Allá va Urrijola. Germán el primero. Germán el primero. El arquero no puede. Anda, apoye la voz. No te estiro que buscar y dice. ¿Qué pasa con el Donald que no vino? No se dio nada, ¿el Donald? Está, está, está en Estados Unidos. Ah, por eso. ¿Sí? Bueno, ah, sí. Los hermanos Donald. Porque son todos. Sí. Pero uno tiene que casar acá. Sí, pero yo por eso echaba de menos a Donald. Decía, ¿cómo si siempre está? Sí, pero el invierno. Es como la cara de ustedes, es como la cara, el rostro de ustedes, Donald. Sí, yo lo veo así. ¿Me ha confundido con él? No, de ninguna manera. No, no, es que estaba preguntando por qué no lo vi en la cancha y siempre lo veo. No, no, no. Ya. Mira la pelota nuevamente. Bueno, increíble lo que es la cosa. Yo estuve transmitiendo ayer aquí toda la mañana y hoy día continúen lo mismo. Bueno, pero el de otro equipo, aquí va pelota, saque, ¿quiénes? Díaz. ¿Cómo se llama el 10 de ustedes? El que lleva el 10 de la espalda. Se llama el Mecha Sepulveda. Sepulveda, el número 10. Ya, ¿y el número 16? El 16. El 16. Ahí estamos listos. Pelota, portería, la saca, bien, King, Indefensa. Asensio. Borrejuela, que volesta. El 16. ¿Qué andas por aquí? Sepulveda, el 10. Asensio. Sepulveda. Sigue Sepulveda. La pelota la viene por mitad de la cancha, es que central. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué me falta? Ahí va. Me echan larga. Bien, Sepulveda. Germán en el medio campo marcando. Sigue Sepulveda. Un saludo a JP, también luché de menos JP, que también juega en este equipo. Yo no, yo conozco los dos equipos y tantos años que llevo en la liga. Ese es el muchacho que me falta. Don Miguel González. ¡Cuidado! ¡Golz! Muchas gracias. Gonz, ¿y usted? ¿Hace quién usted? Don el Ortega. Don el Ortega. Don el Ortega. Un día de nuevo, el Paz se va para goleador. Germán González. Cuando venía con todo arriba Rubén. Rubén el 9, ¿cierto? La Totó Romero, le digo yo. Se enoja. La Totó Romero. Usted conoce la Totó Romero. La Totó Romero con el número 9. Motoneta Romero que juega en All-Giorgan. Mira. Neil. Se va a Neil. Técnicamente hablando. Mira qué bueno. Ahora la pelota intentó, pero no se puede. Los cuales no pueden, ¿qué hace estático? Tienen que moverse. Si la pelota va más allá, ¡corran a buscar la pelota! Si esto recién comenzó, iba a correr un metro más. Si yo, atornillado al césped, Germán González. Aquí hay saque de costado el que corresponde al cuadro de Estado. Aún la pelota no se ha sacado, porque la va a sacar el número 6 y 10, señores. Entonces, es el jugador Galayer, el encargado de sacar el balón. Seguramente hoy día las plataformas se suben a la entrevista a León en forma separada del partido. Por eso está en la comisión de la Barra, la Universidad de Chile de Fútbol de la U. Participa. Es un privilegio para él. Le ama a su querida y amada Universidad de Chile. Más allá del horizonte. Cuidado con esta. La pelota ahora viene para... Ahí viene... Urrejola. Mira, venía. Urrejola que intentaba. La pelota no está en la cancha, soy señora y saque de costado. Max Vicencio, sacó la pelota el doctor. ¿Es odontólogo o es uculista? No, uculista. Ostomología. Ahora la pelota viene por la derecha. Allá al frente intentaba Romero. Romero es muy larga para Romero. Y va a sacar la pelota Alfonso Alcaide para el cuadro de Mónica. Están espatando cero a cero, como lo indica el marcador de goles en una mañana maravillosa. Hace menos frío que ayer. Ayer hacía mucho frío. Pero bueno... Ahí saque de costado que corresponde a quién? Al equipo celeste. Todavía no. Ahí va. León ordenando su esquema. Germán muy solo arriba. Cuidado Germán. Ay, lo trabaron. Traba él. Arrachas que no llega. Saca la pelota Kim. La pelota la viene para quién ahora. Cuidado. Allá se va corriendo. El pie grande, gigante. Va con la pelota. Cuidado. La pelota se va perdiendo. La recibe Kim. Kim la va tomando la pelota arriba. Se torde el medio. Y ahora se viene por acá nuevamente el Sepúlveda. Aquí le pega el marco. Muy bien el arquero Cohen. Muy bien el león. Ay, ay, ay. Qué difícil pelota. Hasta yo estaba nervioso cuando ella cayendo, ¿no? No se sabe qué puede pasar, pues. No se sabe qué puede pasar con esa situación. Claro está. Mira. Urrejola que intentaba ahora. Este que intenta. La hora que lo está en el terreno se va a perder. Yo no sé si a Urrejola lo vi jugar un momento por pintores. Me parece que también jugó. Bueno, hay muchos que se han cambiado de equipo. La pelota la tiene por acá nuevamente. ¿Qué era ahora? Se viene por acá el 8, pero rival. Díaz. Pestaña Díaz. Intentando ahí al frente el número 10 del equipo ya nombrado por todos. Gonzalo. Es el número 10 de Mónica. Atención con esta. La pelota viene para Germán. Allá se va el equipo de Mónica. El pase al vacío. El Tata quiere que se mueva. ¿Con qué ropa? Ahí dándole instrucciones. León Cohen. Cuidado con esta. Mira. Arriba. La pelota no está tranquilo. Dice. No lo desesperemos. La experiencia ahí. Del 17. Jal. Poniendo. Paños fríos. Y que no cunda la desesperación. La pelota ahora viene nuevamente para que vaya con todo arriba Díaz. Calayer. Abrió la cancha. Allá al frente la tiene Castro. Romero. ¿Dónde va? González. Marcamira. Sepúlveda. Cuidado. Increíble lo que hace Germán. Mira. Germán. Germán. Mira. No llega. Asensio. González. El arquero espectacular. Atento el portero. Atento el portero. Ahí se va el cancerbero. La pelota ahora viene. King y el arquero. Y el arquero es. Ahí está. Pato. Pato, marcar. Cuidado. Solo. Solo. La pelota tiene por acá. kim para cada pelota prosigue por el número 8 arriba mil marcando la otra serie para carlos ríos tienes días se vuelve a romero arriba romero cuidado siempre los ocho días se vuelve a estar ahí al lado pero está quedando la derecha gonzález metió el pelotazo para acá por el medio urrejola está solo ascencio cuando viene con gallagher sigue gallagher gallagher va con la pelota este es el último turno todo para la casa y león cohen despierto tenaz seguro tomando ese esférico el arquero con león cohen para sacar la pelota león cohen para sacar la pelota ahí se viene el efecto ascencio la pelota está en cualquier lado allá al frente aparece muy bien debe ser el pata el 20 germán pasa larga la pelota pato mira nils la pierde nil mira el pato como va a defender pelota arriba y el arquero el rebote ahí se le escapó la pelota y la quiero al final la rotula la contiene mejor dicho el mejor a quien o la liga en su categoría mira qué buen saque más allá de mitad la cancha germán intenta germán no puede germán mi pensiero bueno primer pensiero dije en mi whatsapp a ganar hoy día a estar a ganar hoy día a estar que gane mónica eso me refería a ganar a estar pero no lo puse así puse vamos mónica a ganar estar eso sí un saludo grande en la distancia con mucho cariño y afecto y un abrazo de gol para el señor garcía y en sus tiempos también fue presidente por muchos años del cuadro de universitario santa mónica señor garcía odontólogo una experiencia un trabajo que hacía de laboratorio con sus pacientes un maestro y otro más pero él no era la facultad bueno de la us claro está pero él no era la u él era él era era fanático pero con mucha pasión no sé si era del santiago guándere o de la u era no me acuerdo ya no tiene que ser de la u garcía tiene que ser de la u no tiene que ser de la u atención gonzález que buena romero romero entra era que no sale igual llegaba cohen igual león con llegadas a cruce juega bien estos partidos leona me gusta jugar estos partidos a seris y señores me gustaría mandarte lo para que lo veas para que lo estudie te gustaría tenerlo no para cómo juegan oye a león le voy a dar el partido de bochero para que te lo comparta contigo para que lo veas pues como si se enfrentan pero está que va o rejola casi sin límites el rebote en kim nuevamente kim oye este grupo cuantos años ya jugando como 30 años este grupo de estapo los mismos jugadores siempre supercene empezaron si me acuerdo y toda la vida campeones los mismos jugadores son como 8 que no se han separado no ya no vivimos en paraíso parece uno en eeuu en mayaán viva ya viva acá empresario arriba pelotazo kim el portero para tomar la pelota la pelota la va recibiendo por acá ascencio a ver que lo que hace esencio kim no vamos a tener kim la pelota la va sacando para acá ayer ahora un rejola un rejola un rejola le pegó lo que te creaste nada más y casi comete no no comete nada no le de gobierno y punto cercate mi cuidado gerval ahí va le pega el marco se voló demasiado se voló un yorno y tal tata en el arquero final tomó la pelota el explizante el partido se pone ahí arriba bueno que hay una pelota de la otra cancha disculpenme saludos la caminita mami hay una pelota quien tiene atención bien germán y el germán le queda pero caleta todavía y me tocaron la los botines a un rejola 20 minutos ya de partido están quedando solamente 10 y los vamos a un sándwich de descanso nada más hay que comer kosher recuérdenlo el shabat ya se fue atención acá el tiro libre ya va shabat atención se va colocando el 18 el pato mira frente a la pelota ahora en un día primaveral la mañana está linda está hermosa ahí nomás deje la bien el pato mira muy bien el portero a embolsó la pelota el guardaballas la pensado a nadie muchas finales en el barrancón oiga aunque usted no lo crea en esta liga han participado muchos jugadores que jugaban en el barrancón también en san bernardo no son todos pero aunque usted no lo crea san bernardo siempre está en todos lados para bien o para mal san bernardo yo soy criado y nacido en el 41 gran avenida a 15 minutos del centro a pie de la plaza tiempo aquello que yo venía caminando de la plaza hasta mi casa en la noche después de misa del gallo haga eso ahora pues trata de hacerlo no se puede lamentablemente atención con esto allá se viene el número 20 arriba el fenómeno bien sacó la pelota el 18 y 7 jal la intenta dominar Gonzalo vivado entró en qué momento entró y por qué no entró vivado quién salió por vivado allá está vivado no sé quién salió no me percaté ah no vivado sigue allá el que sacaba la pelota yo lo confundí con vivado y ese número 20 me parece tiene que ser el 20 tiene que ser el Tata el 20 sí debe ser el 20 ve el Tata Nil trata de sacar la pelota atención Urrejola Urrejola Nil media vuelta vuelta entera allá viene quién Gonzalo cuidado Nil qué buen pase Germán se desmarca le pega el marco y le pegó la oreja del arco lamentablemente el tiro era con buena opción este Germán en cualquier instante puede cambiar la historia de un partido quitan trabajo hay lateral hay lateral que corresponde al cuadro de Mónica el martes voy a estar en otra liga bueno el martes vamos a ir a a Lampa a la liga de Vitagura en la tierra que ya viene una liga como las ligas mayores como la liga independiente como la liga de la reina una liga privada y él jugaba en la cañada Don León Coen hay un video que vamos a hacer los famosos ese video y vamos a ponerle mi relato donde él atajó todo ese año en la cañada y en la selección de la reina lo atajó todo jugando por la cañada y por la selección de la reina fue impresionante hay gente que no conocía a León y todos quedaban diciendo ¿quién es el arquero? ¿quién es el arquero? y ahí Felipe Alcaide que León Coen debe conocerlo porque jugó la liga de la reina Felipe Alcaide le dijo no él viene de la Universidad de Chile del Valle Azul y él jugó profesionalismo bueno la gente lo quiere lo estima en varios lados donde se presenta Germán estuvo a punto de conquistar el primer gol bueno él estuvo él estuvo en quien no haya sido titular él estuvo en el camarín él estuvo con esos monstruos atención con aquello González el arquero León salió con todo el alma salió como salen los gigantes arqueros sacando esa pelota increíblemente sacando la pelota protegiendo como Plutón en la morada el cancerbero espectacular ahora me pregunta es aguantar al físico de Mónica que está sosteniendo bien marca bien pero pero hay que jugar 30 minutos va a sacar la pelota Nil allá se viene Tata yo lo confundía ya yo lo confundía con ¿qué sabe? con Viva hay que ir la que ir la que ir la que ir la que ir mira Urrejola ahhh que mala suerte que mala suerte se pinchó Urrejola ese si no si sigue jugando lamentablemente le va a dar un tirón un desgarro un desgarro lusación va a sufrir mucho y no creo que vuelva a jugar va a entrar vivado no no es vivado es otro hombre que entró el que viene acá este hombre que estaba precisamente ah este cabro tiene cualquier corazón este cabro el número 15 tiene cualquier corazón el ruso que bueno este coloro coloro días coloro días en un hora no sé no veo coloro es muy difícil que traiga la pelota pero aquí tiene mucha experiencia quien tiene años de ser de ser defensa muy difícil sacarlas a a a a a a a el coloro coloro días mira el coloro está al lado no le pasa la pelota mira cree en él asensio cayó lejo kim el coloro le pegó la pelota un cañonazo y la bola que se va a perder 27 minutos se va a cumplir 27 minutos del mismo menos mal que lo viene transmitido arriba atención con esta romero tata germán tata cuidado le da mira nils no puede romero sales atención castro romero sales coge claro sigue el número 8 arriba atención con días roberio el arquero muy bien como se llama el 5 de defensa el 5 que está el último hombre el lado de allá si se trata mira el 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 alcalde entonces alcalde alcalde que me está muchas gracias alcalde muchas gracias al arquero león león cohen va a sacar la pelota 28 y medio hal hal sigue hal mira nils lo presionaron roberio y el gol roberio y el gol gol de romero cuando quedaba muy poco para que este y medio hace el primer tiempo camiseta número 9 romero con una media vuelta la pelota haciendo zapitos se va al pongo la malla y lo está ganando está por un tanto a cero poniéndole presión a bocheros está sí porque sigue tiene que ganar sí o sí para para que no se le escape bocheros que ayer ganó por goleada pintores que era el otro aspirante también a quedar entre los punteros y que no pudo a los 30 minutos casi el gol la aplicación estuvo casi perfecta lamentablemente en la última cuando ya quedaba nada ya bueno el partido de nuevo empieza pero lo está ganando está ya es lo que vale cuidado con aquello media vuelta Germán la saca un hombre pone el pecho las balas Germán cuidado por acá viene nuevamente el equipo de Mónica y la pelota ahora que no está en la cancha se va a perder y ahora se cumplen los 30 minutos de partido amables espectadores ahora se cumplen los 30 minutos de partido con tarde estos momentos solamente se empieza a jugar tiempo adicional como se dice por ahí en el fútbol ahí se ha quedado de costado la tirada que corresponde el equipo debe estar Germán Germán viene quien le ayuda la pelota no está en la cancha y termina así el primer tiempo lo está ganando a última hora hizo el gol lo importante que hace en el gol antes que terminase el pitazo el primer tiempo lo está ganando con gol de Romero el equipo ya nombrado por todos es decir está lo está ganando por un tanto a cero bien vamos a la última media hora de partido se incorporó J.P. y también Juan Guillermo Vivao León sigue obviamente Patomira Germán va a partir y el Colorado está al lado está todo igual el número 8 allá está el Tata Mira salió el número 5 salió que no está jugando Alfonso Alcaide ah no ahí viene Alcaide ahí viene Alcaide hay dos en la banca ahora cuidado Patomira espera 11 y media 11 y media cuidado SJP mira llegó Guillermo Vivao tengo que cuidarse JP atención con esta Juan Guillermo tiene que bajar no puede quedarse arriba León Coel cuidado no puede la defensa Romero si llega Romero era gol si la toma Romero era gol o no increíble González González no puede Vivado 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 Germán Juan Guillermo Vivado está con el 4 González Mir El Colorado yo no sé si estaba fuera de la cancha o estaba ahí Mir El Colorado la busca bien qué buena no pasó nada y el arquero Coco aquí lo dice el Coco Sepúlveda no pasa nada León Coel saca la pelota León arriba el pelotazo bien largo Sepúlveda de nuevo muy bien León ahí muy bien el portero muy bien el portero cuidado alcaide y el portero León Coel salió la pelota ahí ahí va el número 20 ay 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 casi gol amables espectadores ay 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 casi gol amables espectadores casi gol debe ser pata mira arriba por el caso el Colorado pero atención con esta Germán JP busca claro JP no pudo sacar nunca la pelota de sus pies lamentablemente atención con esta Colorado venía adelantado Colorado qué pena que tiene algo está ahí podría estar ahí al frente pero bueno ahí va Vicencio Max Asensio perdón estoy usando Whatsapp dice eso Whatsapp y recibiendo pacientes Galayer Kim Atención Sepúlveda González allá va Romero González Viernil pero había falta antes había falta antes la pausa viene Sepúlveda para el tiro libre atención uy el arquero no la tomó la pelota se fue por un pelo se fue y me atrevo decir que el arquero alcanzó manotear la que es espectacular porque si es con él porque la pasó manotear uno no no puede apreciar toda la jugada al 100% pero si el arquero la tocó rebotó en el larguero porque si el arquero no la toca era gol viene la chica del auxiliar médico o la alquilóloga a ver qué le pasa al jugador hay un tiro pendiente de esquina parece hay tiro libre de esquina con la excelente contención del arquero león cohen extraordinaria por la reacción del portero que inmanoció la pelota el equipo libre de esquina el pelotazo que va atención con esta están dentro del área el marcador 1-0 todavía pero recién comenzó este segundo tiempo el partido hace más o menos tres minutos comenzó esto cuidado sepúlveda gonzález mira ahí se va mira la saca la pelota un defensor va a estar cuatro nombre ha pedido por qué les sonido a ortega tiene el chesa no ya ya alcalde alcaide cuidado roberto y el gol el arquero muy bien con los pies cuidado al segundo cantente y gol gol de castro camiseta 20 la distancia le pegó sabía que la pelota entraba a castro y con un derechazo impresionante la pelota anidándose la red y logrando el segundo gol el 2-0 lo reconocieron la pura bárbaro más el 2-0 de verdad reitero ahí está entonces el número 20 castro anotando el 2-0 para esta sigue su meta el goleador sepulveda el cho el número 13 ortega hay que recordar ortega el cho viene para acá nuevamente atención jp mil jp sigue jp gonzález marca gonzález y acá díaz que buen pase para romero romero ahí va el hombre del gol en pocas palabras castro cuidado gonzález cuidado nil gonzález nil germán me pega me pega el marco me pega el marco ay 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 que estuvo cerca aquello estuvo cerca aquel tiro estuvo cerca aquel tiro lo pecaron y lo hizo el choque 6-7 minutos de partido que tiempo tiene usted por favor 11 minutos ya gracias 11 minutos de partido cuidado luego estoy contigo sepúlveda y le pega el marco y le pega el marco y caramba casi casi el arquero la hace vista nada más 12 minutos se van a cumplir de partido entonces jp vivado 525 niña mira alcaide cuidado león casi 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 alcaide casi casi alcaide comete y vitor con increíble león se fue por la orilla se fue por la orilla se fue por la orilla hasta que sacó un lateral a este león juega un partido aparte para él así se mantuvo en el mejor equipo del jugo chileno en ese tiempo y lo que él vivió no lo vivió nadie está en un camarín en el camarín del mejor equipo de toda la historia de Chile el ballet azul les faltó ganar la copa libertad atención con esto cuidado alcaide quien le pega nuevamente se va con tutti arriba Castro atención este es diamante Kim Ortega el número 13 saca la pelota nuevamente quien ahora cuidado pelotazo largo a correr el colorado a ver el colorado el colorado no se le escapó la pelota no que más si se le escapó la pelota la pelota es más rápida que el jugador pero el colorado hizo todo lo posible por llegar a ese balón alcaide mira Germán aquí en el colorado venía saliendo de publicidad adelantada a las 12 no a las 3 empieza el fútbol a las 3 la final de la Champions League países bajos Inglaterra a las 5 juega la Universidad de Chile por la Copa de Chile y a las 20 horas final Argentina-Colombia no tengo nada con los argentinos pero ojalá que Colombia la gane se lo merece más que Argentina no, no nadie se merece más que levantar la Copa el equipo que gana el día nada más cuidado atención con esta los dos equipos se le aparecen si llegan a la final yo creo ahí va Díaz se acomoda busca claro Romero Romero el pase atrás pero ahí viene mira para sacar la pelota el pato mira apareció para sacar la pelota el pato mira Asensio máximo Castro cuidado que lindo tiro gol de Sepúlveda un tiro extraordinario no, portería un tiro que era gol que traía veneno y que era imposible que llegase cualquiera que era al mundo ahí estuvo entonces Sepúlveda autor de un golazo el 3 a 0 sellando el triunfo de estar y poniendo una presión la bochero porque están ahí respirándole al cuello 3 a 0 el marcador a Sepúlveda hasta donde pudo dio la batalla el equipo de Santa Mónica mira donde anda Hall no quiero 16 minutos de partido recién que van 14 y van 3 a 0 el marcador oye que rapidez de la turno para poner el número atención con esto Romero Leon Cohen Leon Cohen va a sacar la pelota cuidado sexto del medio cuidado con Germán donde va Kim nos lo está habilitando levantaba la mano Asensio sigue jugando parece claro porque no lo veo acá Sepúlveda se adelanta Ortega por la derecha ahí se va a meter Ortega ay 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 casi Romero nuevamente va a entrar Nil ahí vemos al número 10 me parece que es el número 10 el que entró Gonzalo Leon Cohen para sacar la pelota León para sacar la pelota León ah en el que uno llegó a ir a una casa afuera pero como dejen respirar por favor dejen respirar a Leon Cohen dicen los muchachos por acá no podio respirar León Cohen tampoco Mónica porque el equipo de estar llega el segundo quiere buscar el tercero y busca el cuarto ¿cuántos de esquiar para que jueguen o ya jugaron con buchero? ¿como tienen la jugabilidad? ¿torvieron? ¿a ver si no fue el título de interno? los otros como están jugando no creo que pierdan cuidado con esta que sí que no que sí que no mira el tata como va pero este no es el tata pero igual todo un ejemplo de jugadores el número cuidado mira abre la cancha mira pato mira más atrás buscando una aclaración ahí va Jal cuidado no le pide a cualquier parte ese hombre tengo entendido que era Jal el que se había adelantado pero bueno la pelota ahora viene por el medio ahí alcaide casi le hace una chamba no fue vivado casi hace el autobol y se estuvo que apure león con y me lo mal que puso las piernas si no no sé cómo lo mal que tiene elasticidad en sus piernas si no ya le habría dado un tirón feo no puede vivado solo se pulva y gol lo mira muy feo león que no lo dejó salir nomás y gol de estar que es el 4 a 0 el error garrafal de vivado que anda fuera de foco hoy día lamentablemente no ha sido un partido bueno para vivado va a tener que seguir a caminar a trotar de repente el físico no la acompaña ha jugado muy poco trata de jugar pero bueno hay que salir a caminar en la semana para entrenar lamentablemente no pudo vivado y apareció el sepúlveda para anotar el 4 el 4 4 goles a 0 JP se viene JP abrir la cancha mira Germán no puede 4 0 el marcador la pelota la va sacando cuidado muy bien en la amortiguación acá el fútbol debe de continuar sigue con la pelota el número 10 la bola viene con la altura León Cohen hicieron cuatro goles pero fácilmente evitó cuatro más González Neil Germán cuidado pero hasta que la mitad de la cancha qué buena qué buena la Germán y el golazo de Germán gol lo va a hacer la ponta hasta adentro y te lo mereces te lo mereces por el empeño por el sacrificio por todo el corazón que tienes y el aporte que le entregas a Mónica en cada jugada te lo mereces te lo mereces Germán este gol el gol del descuento para no quedar zapateros 4-1 ese gol se lo merecía Germán hace mucho tiempo que quería narrárselo y al final se lo he narrado bien por Germán en lo personal un jugador que siempre está dispuesto a entregarlo todo no a la mitad sino el 150 si es posible ayer Magallanes derrotó 5-0 Unión Española y los pueblos derrotó 3-1 no eso fue anterior aquí la pelota la lleva nuevamente el equipo de Estal arriba el pelotazo Ortega Ortega Juega en Diamante no es súper está aquí ayudando de repente Asensio ante la Castro Max Asensio la pelota la tiene para Cachocolo la pelota arriba para Romero Romero busca sector derecho después de Romero ay se me jugó una mala pasada son pido disculpas eso se puede editar no se preocupen qué bueno J.P. el pelotazo Germán se viene pero quien lo acompaña Germán no lo acompaña a nadie Germán va con la pelota Germán ay no cómo no se va a parar si atención con esta león cohen vivado vivado se viene 22 minutos de nuevo arreglando los cóndoros perdón la palabra tan vulgar los los desórdenes de vivado tiene que arreglar los león cohen ya es tercera vez que le presta ropa león a Guillermo vivado aquí nadie dice que no sea caballero vivado es un caballero porque igual le puede pedir disculpas cuando casi hace autogol se acercó a él pucha bueno igual qué golazo germana la cagó atención con esto se lo merece por lo que se lo merece por lo que se saca la cresta en la cancha ahora hay que cuidado está qué buena Castro y hay gol adelantado no sirve era Castro del gol no sé fue gol sí fue gol señorita fue gol efectivamente es el quinto el 5 a 1 Romero entonces lo habilitaron y fue gol el 5 a 1 es de verdad el 5 a 1 es de verdad fue Romero cierto ya muchas gracias Romero entonces el último hombre es meterla Romero para el equipo de Estad que le pone presión le pone presión en 25 minutos ya al cuadro de Bacheros no se acerca pero si se acerca muy 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 piano piano Pato Mira por acá viene nuevamente el portero hay movimiento Ortega Vivado Vivado Castro que ha hecho un excelente partido Castro para el cuadro de Estad para Omar en el cuadro de Mónica para que así viene solo Asensio pelota que llega a mitad de la cancha sigue con la pelota el número 20 venía Díaz al lado de él Castro se la tocó a Díaz pero Díaz no llegó a la de cuero eso fue lo que ocurrió Santa Mónica Atlético Universitario Universitario Santa Mónica lo pierde 1 a 5 el partido el partido va a terminar en poco que tiempo tiene señorita cuando el turno Asensio Asensio viene Sepúlveda cuidado González Romero no llega Romero no llega Asensio ahora Díaz bien Sepúlveda en la marca no ese es Ortega pido disculpas Ortega Asensio Max Castro el martes hay fecha aquí en la liga González que buena la de González cuidado Romero Romero gol inició la jugada acá Ortega golazo de Romero entonces para el 6 a 1 6 a 1 saca la pelota alcancenísimo González Romero y el tridente Jal mira de nuevo González de nuevo González el arquero levantesela una mano no le pueden quitar la pelota González Germán el arquero por tercera vez consecutiva manchó la pelota el primer ¿profe estamos listos ya o queda un minuto? atención con esta el mejor hombre no sé si el mejor hombre de los elestes Germán o luego porque ya está jugando está jugando ay pero qué pasa con ese cabezazo tata estira para el gol si no se cabeció bien era el segundo gol de este hombre que viene ahí del 20 tata tata mi tata está Nils oye pero Nils parece una momia y juega todavía atención al caire al caire ahí si viene el tata tata ay noña cómo ponerse tata si no se va a caer empieza así hasta este billar no tiene apoyo a comer a tomar a caminar a hacer ejercicio para no perder la masa muscular chiquillo atención Germán Germán porfiado el hombre lamentablemente el equipo rival tiene todos son Germán no pero seguía discriminando a los jugadores seguía una estupidez ya estamos listos oleados se ha incrementado terminó se acabó el partido lo dije anteriormente y lo ha ganado por 6 a 1 el mejor jugador de la cancha está entre León y Romero que también jugaron muy bien compartió los dos Romero el de los goles y León Cohen por evitar los goles que no pudo evitar buen gol siguen a la saga de bocheros siguen a la saga de bocheros están poniéndole presión estamos poniéndole presión todavía quedan partidos por jugar por lo tanto nada está dicho esos goles esos goles que un día hiciste maravilloso pero hay que dar el crédito a Jorge Sepúlveda que hizo dos goles de muy buena factura y el último del Pato Romero que es de otro partido ¿Romero la figura de ustedes? totalmente ¿del partido? ¿este equipo juega hace cuánto tiempo? como 30 años más de 30 años la mayoría viene de junior imagínate yo vengo de dorada pero los otros vienen de junior ¿tú puedes jugar en esta serie o la más joven? también en la otra sí porque te he visto así es ¿la experiencia juegas con esta gente? oh fantástico fantástica es un placer jugar con ellos es un placer ok